Hola cariño, hoy tengo una noticia súper interesante que te va a encantar. Resulta que PrimVideo ha lanzado una nueva función llamada Dialog Boost, que básicamente es un potenciador de diálogos. ¿No te parece genial? Esta función utiliza una inteligencia artificial para separar las voces de los efectos y la música, lo que permite aumentar el volumen de los diálogos de forma súper fácil. Solo tienes que ir al apartado de Subtítulos y Audio y elegir el nivel que más te guste de los tres disponibles. Es cierto que esta función solo está disponible para un número limitado de títulos, y en inglés, de momento. Pero no te preocupes, poco a poco se irá añadiendo a más contenido. Yo he probado el nivel más bajo con la serie de Jack Ryan y funciona de maravilla. Muchas gracias por visitarnos. Un saludo cariñoso para ti.